Buenas tardes. Es un honor participar en una nueva edición de los premios Fundamed y WICAR. Un galardón que cada año reconoce el esfuerzo de personas, de equipos, que ponen su creatividad y su impulso innovador al servicio de la salud de toda la sociedad. Os necesitamos más que nunca. Vuestros proyectos para mejorar la fabricación de fármacos, promover el autocuidado o desarrollar nuevos medicamentos son un motivo de esperanza en un año francamente intenso y lleno de retos. El sector salud es un motor para la recuperación del país y cofares, como ha hecho siempre, está al lado de iniciativas que promuevan la excelencia y la calidad. Mi más sincera enhorabuena al Congreso Médico Farmacéutico de SEFAC y SEMERGEN. Sois un ejemplo en la necesidad de la conexión y entendimiento de haber entre todas las partes y profesionales sanitarios. Cada uno de vosotros aporta puntos de vista complementarios que enriquecen, sin ninguna duda, la orientación sanitaria y a los pacientes. Aprovechemos este impulso colaborador que nos ha otorgado la pandemia para continuar trabajando en esta dirección. Felicidades. 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 Felicidades.